Hola y bienvenidos a nuestro canal Katy de Artis. En este canal vamos a ver recetas de cocina, decoración, manualidades y reciclaje, entre otras cosas. Aquí nuestro lema es con poco dinero y nuestras manitas vamos a hacer nuestra casa más bonita. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo reciclar una caja de galletas. ¡Comenzamos! Estos son algunos de los materiales que vamos a usar. Y ahora una caja que hice ya hace un par de años. Con pintura en spray que cogí en Teddy, pinté esta cajita. Luego le puse una piña que también compré allí y he hecho un joyero. Esta otra caja de galletas no la voy a pintar porque me parece muy bonita y también sus colores. Así es que voy a pintar esta otra. Necesitaremos alcohol para poder limpiar bien la tapa y la caja, que no quede nada de restos de polvo y tampoco grasilla de nuestros dedos. Tenemos dos pinturas, una chalpine y la otra acrílica. Para la acrílica, que es con la que voy a pintar esta caja, necesitamos pintura. Bueno, mejor vamos a probar. Primero, la caja dándole una capa de pintura latida blanca y encima la pintura acrílica. Y vamos a probar en la caja a darle solamente pintura acrílica. A ver si hay diferencia entre las dos. Pintamos toda la caja muy bien con la pintura terracota acrílica. Después, cuando hayamos terminado, veremos cuál de los dos métodos nos ha dado mejor resultado. Estas pinturas las compré en una tienda de manualidades que hay en mi barrio. Dejamos secar la primera capa y vamos a la segunda caja. Y hacemos lo mismo. Cogemos el alcohol y limpiamos muy bien toda la superficie, tanto de la caja como de la tapa. Y ahora vamos con la pintura latida y la ponemos en una tapa de un paté. Podría usar un plato, podía ser cualquier otra cosa, pero vamos a ahorrar un poquito de dinero y en vez de tirar la tapa, la aprovecho para poner la pintura. Y la voy a pintura latida. Y la voy a pintura latida y la voy a pintar en un color verde grisáceo que me hace juego con esta otra caja de galletas. Lo que vemos es que la pintura latida está cubriendo mucho más con una sola tapa que la pintura acrílica que yo he comprado. Ahora vamos a la segunda capa. Como veis, la pintura acrílica deja ver todavía mucho de lo que hay abajo con una sola capa. Así es que vamos a darle una segunda capa. Parece que a la que le he puesto la pintura blanca, debajo, pues sí que está como más estúpida la pintura. Pero la tapa queda directamente, mirad cómo se transparenta. Así es que le damos una segunda capa. Pasamos también a darle una segunda capa a la que le he puesto la pintura. La verdosa. Esta, lo que observamos nada más verlo, es que está mucho más homogéneo el color con una sola capa. Pero le vamos a dar una segunda para que nos quede el trabajo mucho mejor. Y vamos a tener mucho cuidado en que no nos queden goterones, por lo que tenemos que repasar toda la superficie para ello. Porque si no, afearía mucho nuestro trabajo, ver vueltas por ahí caídas. Igualmente, cuando terminemos de darle esta segunda capa, vamos a esperar, pero muy poquito, porque estas pinturas secan muy rápido. Ahora, con una regla, medimos el centro. Y probamos nuestras figuritas a ver cuál es la que más nos gusta. A esta, voy a aprovechar el perfil plateado que tiene, lo voy a dejar bien limpio, ya que la pintura se quita muy fácilmente. Aprovecho la punta fina de unas tijeras para dejar libre todo el perfil plateado. Y de esta manera que me sirva para la decoración. También le mido el centro. Y elijo el pajarito plateado. Le pongo pegamento. Este también lo compré en el Teddy. Y le pongo silicona caliente. Le pongo la silicona para que se pegue mucho más rápido. Mantengo unos segundos y listo. A esta he decidido ponerle el pájaro que también compré en Teddy. Aprovecho para decirlo que cuando vayáis a tiendas y veáis cosas que os pueden servir, aunque sea en el futuro, pero muy baratitas, aprovechar y comprarlas. Porque luego siempre viene bien ahorrarse un dinerito. Pinto el pajarito blanco. Y lo voy a usar para esta caja. Veo que es una composición muy tierna. Que me podría servir para cualquier decoración también infantil. Os dejo con el resultado final y posibles decoraciones. Deseo que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!